La nueva reina provincial del turismo de Corrientes es la participante número 11, Nadia Godoy. Fuerte el aplauso participante número 11, nueva soberana. Nadia Godoy es la nueva reina provincial del turismo en la provincia de Corrientes. Nadia Godoy va a tener fuerte un aplauso para ella, nuestra nueva reina. Va a tener el honor, el compromiso, la responsabilidad de representarnos a nivel regional, a nivel nacional, si es posible a nivel mundial. Porque realmente el turismo correntino tiene una gran presencia en el mundo con sus diferentes opciones. En este caso, ella nos visita desde San Luis del Palomar. Muy bien, San Luis del Palomar está de para bien. Es la reina provincial del turismo de San Luis del Palomar. Vamos a hacer la entrega de la corona. Seguramente, también la banda y el paso de mando. Qué lindo, con esta mano, así la aplaudimos. Para los fotógrafos, quedate ahí un poquito, Nadia. Para las fotos, ahí está. Para los distintos medios. Ella es la nueva soberana, nuestra nueva reina que va a representarnos durante todo un año. Fíjense qué linda. Fuerte el aplauso para Nadia. ¡Reina, reina, reina, reina! Así es, muy bonita, una altura increíble. Importante la pasarela para la representación también. Sonrisa, simpatía, carisma, elegancia. Ella, según nuestros jurados, tiene todo esto en ser el conjunto de los atributos de nuestra reina. Y va a ser como Renada, como reina provincial del turismo. Muy bien, vamos a la coronación.